Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. El video del día de hoy es un video reseña, comparación de algunas paletas de contorno y en esta ocasión son las paletas de contorno de Prolux y la paleta de contorno de Lur Cosmetics. Vamos a hablar de sus cualidades, sus comparaciones, es decir, qué tanto se parecen, qué tanto no se parecen y cuál siento yo que es la que más conviene comprar y aparte, pues obviamente, cuál es mi favorita. Ahora, comenzamos hablando de la paleta de contornos de Prolux. Esta paleta de contornos de Prolux, vamos a hablar primero del empaque. Es un empaque de un cartón duro. Podemos ver que en la parte de enfrente, pues, tiene esto descubierto con un acetato. Nada fuerte, nada fuera de lo común. Contiene tres sombras para hacer contorno y tres para hacer iluminadores. Los tonos son Mocha, Expreso y Truffle, mientras que arriba son Sand, Glow y Moonlight. Esto lo sé porque aquí atrás trae los nombres. Ahora, esta tuvo un costo de 120 pesos aquí en Monterrey, Nuevo León. La puedes encontrar en cualquier tienda del centro. Si la encuentras en algún otro lugar, por ejemplo, algún mercadito, algún tianguis, te la van a dar un poco más cara. No sé exactamente cuánto, pero siempre es un poco más cara. Ahora, esta paleta aquí dice que, bueno, pues, los ingredientes, obviamente. Dice que está hecha en China y dice que es completamente libre de crueldad animal. Ahora, los tonos. Tiene tres tonos, como mencionaba, para hacer contorno. El tono del medio es un subtono grisáceo. Este es un café. Y el tono de acá es un café con subtono naranja, rojizo. Aquí no sé si se alcanza a notar, pero, pues, bueno, aquí están. En un momento más también me voy a hacer los contornos con ambas paletas. Mientras que en la parte de arriba contiene lo que son dos iluminadores. Uno es como en un color rose gold o champagne y el otro es en un tono más dorado. Mientras que contiene un polvo para sellar, pero este es en subtono rosa. Lo cual no sé si sea muy bueno. Bueno, si alguien lo vaya a utilizar, yo en lo personal nunca lo utilizo porque yo no soy subtono rosado. Cuando maquillas a alguien, pues, aquí en México siento que la mayoría de las personas somos con subtonalidad amarilla. Ahora, yo siento que estas sombras son buenas. Siento que valen la pena. Prolux tengo la teoría, o más bien, es la marca Profusion, pero en su versión de lujo. Su versión más, pues, sí, más profesional y más de lujo. Los empaques son muy bonitos. Me gusta mucho, solamente que, como podemos ver, no es muy resistente. Es solamente cartón. La tenía guardada en, no, en un viaje, no me acuerdo a dónde fui, pero, pues, obviamente viaje con ella. Y, bueno, pues, el empaque aquí ya dio un poco de sí. Ahora, sí son buenas. Yo sí las recomendaría, siempre y cuando, pues, te guste más mucho usar los iluminadores. Los tonos sí son preciosos, se ven muy bonitos. De hecho, me voy a hacer los contornos en este momento de un lado con esta paleta. Aquí tengo dos brochas. Una es de Face Secrets y la otra es de Smashbox. Y se me hace que para esta paleta voy a utilizar la de Smashbox. Me voy a hacer el contorno con esta sombra. Podemos ver que es bastante polvosa. Ahora, tomamos un poco de la sombra y no sé si se alcanza a notar, pero, sí es bastante polvosa esta paleta. Podemos ver, sacudimos la brocha. A mí, en lo personal, que sean polvosas no es algo que me moleste. Siendo que, pues, tomas en la brocha y sacudes el exceso. Y, bueno, eso a mí no me molesta. Voy a hacer los contornos de este lado. Yo, la verdad, tengo muy marcados los pómulos. Y, pues... Ahora, la aplicación, pues, es normal, sencilla. No tengo aplicado nada en crema en este momento. Todo lo estoy haciendo sobre polvo. En cuanto a difuminar, sí, me parece que es fácil difuminarla. Lo mismo, por lo mismo, tal vez, que sean algo polvosos. Siento que es un poco más sencillo difuminar. Y, pues, bueno. Aquí podemos ver, no sé si se alcanza a notar. Aquí me quedó una raya. Voy a intentar difuminarla. Ahí está. Yo siento que sí me quedó bien. Ahora, esto es mi veredicto referente a la paleta de contornos de Prolux. Si me gusta, sí la volveré a comprar cuando se me termine. Y, pues, nada. Si no te molesta que una sombra sea polvosa, pues, adelante, cómprate esta. En cuanto a los iluminadores, son muy bonitos. En un momento más, ya al último, utilizo los iluminadores. Ahora, la paleta de contornos de LUR. Esta yo la compré. Me la enviaron desde México. Creo que la venden en tiendas bellísima. Aparte de ahí, no sé dónde más conseguirla. Esta tuvo un costo de, me parece que el doble de esta. Doscientos cuarenta y tantos. Me parece, no estoy muy seguro, pero no pasan los doscientos. No, los trescientos pesos. Bueno, siguen siendo económicas. Considerando que en el mercado hay marcas de alta gama. Que esas paletas son costosísimas y, pues, carísimas. Bueno, la paleta de contornos de LUR está, podemos ver que el empaque es un poco más resistente. Es de plástico. Y el tamaño me parece que es, no, no me parece. Es más pequeña que la paleta de contornos de Prolux. Contiene, siento que las sombras sí pudieran ser de la misma cantidad. Y una tiene dieciocho gramos, la otra tiene veinticuatro, no es cierto. Una tiene dieciocho gramos y la otra no dice dónde tiene, no, también. Ambas cuentan con dieciocho gramos. Lo único que cambia sería el empaque. Y, pues, bueno, les muestro dónde dice que tiene dieciocho gramos. Aquí, esta dice que tiene los dieciocho gramos. Mientras que la de Prolux, bueno, también aquí dice que tiene dieciocho gramos. Así que ambas son exactamente lo mismo en cantidad. Ahora, la paleta de contornos de LUR Cosmetics, bueno, se me hacen muy similares las sombras. De hecho, esta sombra, no, la sombra del medio me parece que es casi idéntica. No sé si lo alcancen a notar, pero sí me parece que es casi idéntica. Esa sombra yo no la utilizo porque, pues, no me queda, no siento que se note en mi piel. Las otras dos sombras son tonos cafés. No tienen tanta, tanta tonalidad, subtonalidad anaranjada ni, bueno, el del medio sí es grisáceo. Ahora, en cuanto a las sombras de iluminar, el iluminador es bastante bonito. Es muchísimo más sutil que el iluminador de las paletas de Prolux. Y tiene un polvo también para sellar. Este polvo es también en un subtono rosa. No sé, es un poco, no tan rosa, pero igual sigue siendo rosa. Y lo bueno, lo que me gusta de esta paleta es que tiene este polvo amarillo. Que he escuchado que lo han comparado con el polvo banana. Y, ven ahí banana, y este polvo a mí me gusta mucho. Este polvo, para que vean, sí lo utilizo, lo utilizo para sellar. Podemos ver, la sombra es también bastante polvosa. Pero, igual, siento que es menos polvosa todavía que la de Prolux. Ahora, este tono amarillo me gusta utilizarlo para el corrector debajo de las ojeras. Previamente ya tenía aplicado el corrector y solamente voy a aplicarlo, el polvo, para sellar mi corrector. Y también me gusta para utilizarlo en, aquí en la punta de la nariz, para iluminar y arriba de las cejas. Ese tono, el tono amarillo, es completamente mate. De igual manera, este otro tono, el subtono, bueno, este otro tono de acá también es completamente mate. Esta solamente contiene un iluminador, mientras que esta contiene dos. Ahora, pues, ambas paletas son básicamente lo mismo. Lo único que cambias, pues, sería el empaque. Y esta trae dos iluminadores y una sombra en subtono, en subtono rosado, para, ya sea para sellar cualquier, el polvo, el corrector. Y esta contiene un iluminador, esa sombra amarilla y la otra sombra en subtonalidad rosada. Yo siento que yo, en mi caso, personalmente, para lo que yo la utilizaría, me quedaría con la paleta de contornos de Lour Cosmetics. Me gusta un poquitito más, pero esta igual, me sigue gustando muchísimo. Por cierto, voy a hacer el otro lado de mi cara, utilizando la paleta de Lour Cosmetics. Igual, voy a utilizar este tono de acá, con esta brocha de Face Secret. Vamos a hacer el otro lado de mi cara, con esta brocha de Face Secret. Mancha, una línea demasiado marcada. Me la estoy intentando difuminar, sin embargo, siento que todavía está ahí. Eso sí, siento que son más fáciles de difuminar las de Prolux que las de Lour Cosmetics. Ahora me voy a contornar la nariz. Ahí está, este lado lo contorné con la de Lour y el otro lado lo contorné con la de Prolux. Y pues nada, ahí está. Ahora, les comento, yo me quedaría con la paleta de Lour Cosmetics, pero pues esa también es una excelente opción. O en dado caso, si quieres y pudieras comprar las dos, pues qué mejor. Bueno, pues creo que ya esto sería todo. Por favor, en los comentarios de abajo, por favor, menciónenme si les gusta más la de Lour o la de Prolux. O cuál tienen, bueno, igual, yo les recomendaría, si lo que quieres es más cubrir las ojeras y hacer contornos, te recomiendo la de Lour Cosmetics. Pero si a ti te gusta el iluminador, bastante como está de moda, te recomiendo, en ese caso, la de Prolux. Ahora, no les mostré los iluminadores. Ah, perdón. No les mostré los iluminadores. Y bueno, pues en esta ocasión les voy a mostrar este tono de la paleta de Prolux. Lo voy a aplicar solamente aquí. Bueno, aquí también. Bueno, ya en todo. Y pues bueno, ahora sí, esto es como luce el iluminador. Y pues yo creo que ya sería todo, porque ya se está escuchando mucho ruido por aquí. Por mi parte ya sería todo. Espero que este video les haya agradado. Soy Jonathan, les mando muchos besos. Gracias por estar al pendiente. Y bueno, nos vemos en alguna otra ocasión. Muchos besos otra vez y cuídense. Hasta luego.